Llegamos a Jolensia, todavía me parece más chico este lugar. Se me dejó un peldente. Esa hermosa cruce. Acá estamos en la chata. Ahora voy a subir otra foto para hacer un peldente. Voy a ir en bicicleta por allá. Después voy a ir por allá. Después a Chukisaka. A ver qué sale. Yo. Yo. Yo.